Ahora mismo. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Los ponentes, si me van a permitir que me dirija primero a la audiencia. Tenemos aquí a muchos socios, socios de AEDEM, pero hay otros que no lo sois y sois los primeros que os quiero dar la bienvenida por participar de este webinar, que es una cuestión que en este año de cambios, pues, bueno, estamos probando. Este es el segundo. No es el primero, para hecho, lo siento, pero es el segundo que hacemos. O sea, que también sois bastante optimistas. Y desde luego para nosotros es un honor que sea con dos personas con unos méritos en el campo de la edición musical, en la autoría, en la creación de este país, que forman parte, pues, del proyecto de SEDA, el cual llevamos hablando todos hace ya muchos meses, pero que aún no, ya hemos tenido la suerte de poder hacer un poco de la familia. Entonces, yo os voy a leer una breve semblanza. Conocéis como artistas de sobras a Patacho y a Bernardo. Voy a empezar por Patacho. Sabéis que el grupo al cual todos asociamos siempre es Glutamato y E, pero ha estado en muchos otros. Grupos como el Sindicato Marone, Descartados, todos estos grupos de la época. Él es una de las instituciones de la movida, cosa que los que tenemos cierta edad, como yo, recordamos con mucho aprecio. Y que entonces hicieron debates musicales muy interesantes. Como colaborador, ha colaborado con todo tipo de proyectos, de otros grupos, otros artistas. Yo ahí creo que no vamos a entrar más, porque más o menos todos conocéis su biografía y las canciones famosas. El hombre en mi nevera, un hombre en mi nevera, todas esas canciones. Todos los neguitos tienen hambre y frío. Una canción que hoy en día, igual no es políticamente muy correcta, pero bueno, en algún momento, realmente tuvo un choque muy grande. Yo, claro, lo destacable también de Patacho es todo lo que ha hecho después por la lucha por los autores. Y ha hecho muchas cosas. Yo ahora voy a resumir muy rápido, porque es muy larga su biografía. Sé que ha hecho el comisario en exposiciones, como la de Madrid me mata, donde se estuvo hablando mucho sobre ese tema que hablábamos, de la movida madrileña. Luego fue presidente de la Junta de Autores de Música y también con el informe, esto sí que es importante, yo creo, del asunto del artista, del autor y creador. Una cosa que espero que se implemente bien pronto, porque tiene que ser un paso fundamental en el reequilibrio profesional de nuestro sector. Yo creo que es clave que al menos tengamos un suelo mínimo de derechos laborales, etc. Y bueno, el estudio de artista es el camino. También, como uno de los representantes de los autores, bueno, en la plataforma de la defensa de la cultura, importante para superar aquel famoso problema que un autor, si fuera una pensión, no podía cobrar derechos de autor. Y que estuvieran luchando para que esto también fuera una situación más justa. Y sobre todo, sobre todo, y acabo con esto, es conocido por su época como portavoz de la coalición autoral. Ahí creo que todos reconectamos contigo, vamos, al menos es mi caso, ¿no? Porque habéis sido muy activistas a la hora de defender los derechos particulares de los autores. Y eso hemos estado siguiendo como editores también, pues con mucho interés. Y desde el 5 de noviembre de 2019, en que se creó la SEDA, en su Asamblea Constituyente, pues la preside. Y como esto ya nos lo va a explicar él, ahí no hace falta entrar en absoluto. También introduzco a Bernardo, y así nos tendríamos que cortar luego. Bernardo, pues bueno, de entrada toda mi admiración por las canciones que has compuesto y por la calidad de tu música y de participaciones. Canciones como La Puerta de Alcalá, Máquina Baja, que es un emblema para muchos de nosotros, las de París, etcétera. Y la participación de Suburbano, con otro grande, para mí, de la gestión de derechos de este país, que es Luis Mendoz, un compañero de toda la vida y que conocemos muchos de aquí muy bien. Así que es una persona también que, aparte de autor, pues de alguna manera está cerca de todo esto. Es un autor de bandas sonoras muy importantes, con directores como La Randa, Colombo, Lueva, etcétera, etcétera. Y hasta, esto me ha sorprendido a mí, has publicado otros libros, tres novelas y un guión de un documental. Eso sí que no lo sabía. Bueno. Así que, oye, eres casi un hombre de estos renacentistas, ¿no? Un poco, la pinción. Pintar, pintar, no pinto nada. No. Algo sí que pintas, de todo modo. La música de este país. O sea que, de alguna manera, tocas todas las artes. Pero bueno, escribir, escribir y hacer música es ya suficientemente importante. Yo no quiero agarrarme más. Pues, creo que Liz ya os ha contado lo que tenía que contar. Así que lo mejor es que demos la palabra a Patacho, que nos hará primero una presentación formal. Tú mismo pinchas ahí. Sí. Pero vamos ya. Al final haremos un turno de preguntas, ¿eh? Perfecto. Pues nada, muchas gracias por invitarnos. Si os parece, voy a compartir en la pantalla un PowerPoint. Aunque hay algunos de los que estáis aquí, sabréis muchas cosas de las que pongan. Creo que conviene iniciar a todos. Vale. Vale, aquí estamos. Creo que es importante empezar explicando qué es SEDA. Lo primero de todo. SEDA, como antes has dicho, lo que obtuvimos es un grupo de autores y editores independientes en noviembre del año pasado, por un motivo tan sencillo que es la disconformidad con la manera en que estamos gestionando nuestros derechos en las GAE. Y con el propósito de dar una alternativa a la gestión de derechos de propiedad intelectual, de obras musicales, y acabar de alguna manera con el monopolio existente que nunca nos ha parecido a nosotros personalmente que sea algo bueno. en la imposición tanto de tarifas como de trato, tanto con socios como con usuarios. Entonces, nosotros, la idea de esta nueva entidad era empezar desde el mismo momento con un sistema de reparto de derechos, que es donde entendemos que está el principal problema, que sea totalmente acorde y justo y proporcionar al uso y la repercusión de las obras, y que nadie perciba ni más ni menos que lo que le corresponda. Que entendemos que es algo que ahora mismo no está ocurriendo. Entendemos que para conseguir llegar a eso hace falta una gestión muy profesional y hace falta una plena transparencia en la misma gestión. Y al mismo tiempo que exista una representación justa de los socios en los órganos de control y gobierno. Luego entraremos en detalles en qué quiere decir eso exactamente. Somos realmente un pequeño grupo de autores y editorios, como ya hemos dicho, los que hemos iniciado la entidad, pero sí que es cierto que hemos contado con el apoyo por escrito y entregado incluso al ministerio en la solicitud de licencia para operar como entidad, de más de 200 autores, muchos de ellos de nivel muy importante, y las principales editoriales, tanto multinacionales como independientes. Y además, paralelamente, estamos trabajando con el grupo más importante de entidades internacionales de gestión. De hecho, se ha creado un grupo de trabajo conjunto entre SEDA, SACEN, PRS y ASCAP, para conseguir alcanzar una solución a la gestión de los derechos en España. De hecho, paso a la relación internacional con la CISAC. La CISAC, en abril, presentamos una solicitud de membresía, antes de tener la solicitud de licencia, y el comité ejecutivo de la CISAC lo aprobó, condicionado, eso sí, a la concesión de la licencia. La idea era haber aprobado la membresía de SEDA en la última asamblea celebrada en mayo, el 28 de mayo, pero, al no tener aún la licencia para operar por parte del ministerio, lo que acordó la asamblea es autorizar a la junta directiva a aprobar la membresía de SEDA sin necesidad de esperar un año a la próxima asamblea. El tener, digamos, este respaldo internacional de las principales entidades, este respaldo público y por escrito de una entidad como CISAC, creo que, de alguna manera, demuestra el apoyo internacional que tenemos, a pesar de ser una entidad que están haciendo, y que, de alguna manera, también es una garantía de que nosotros cumplimos con nuestros estatutos, cumplen con la legislación vigente, con las directivas europeas y con una norma de buena conducta y de buena profesionalización de las entidades de gestión. La cuestión es, entonces, ¿cómo queremos ser? Pues ya, un poco ya lo he dicho, SEDA pretende ser una entidad moderna, transparente, acabar con la opacidad que existe actualmente en la gestión de derechos de música, una gestión totalmente profesional. O sea, como dice el refrán, zapatero a sus zapatos, los autores estamos para componer, los editores también tienen vuestra, digamos, nuestra labor dentro de nuestra profesión de la música, y creemos que la gestión de los derechos debe ser exclusivamente llevada a cabo por profesionales. ¿Cómo conseguimos eso? A través de una plantilla reducida y a través de la generalización de servicios. De servicios, analizamos los servicios por medio de entidades, empresas, digamos, profesionales, con experiencia, de la cual conseguimos un rendimiento rápido, una efectividad mayor y una reducción de costes. Y, como antes lo he dicho, pero hay cosas que conviene repetir. El principal problema que tienen SGAE, o uno de los principales problemas, es el reparto de derechos, que es totalmente injusto y no se acorde. En SEDA, eso, queremos acabar totalmente con ello. Y en el caso de la radiodifusión, que es lo que ha generado quizás más polémica y todo el asunto de la cueva, la televisión nocturna, la injusticia, a lo mejor en la asignación de los repartos, ahí, sobre cualquier otro concepto, privará el nivel de audiencia. Sobre cualquier otra consideración y la relevancia del uso, y, por supuesto, los ingresos que genere una obra cuando suena. Y lo que sí hacemos también es con un compromiso que, desde el primer momento, el descuento de administración va a ser inferior al 15%. Y, de hecho, bajo esa premisa se ha construido todo el plan de viabilidad de SEDA, que se ha presentado tanto al Ministerio de Cultura como a la CISAC. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo conseguimos, como he dicho antes, a través de unos estatutos que cumplen con todos los requisitos legales y se consigue a través de los acuerdos que estamos alcanzando y a algunos no alcanzados con otras entidades de gestión, que garantizamos de esta manera la financiación y los medios materiales necesarios para el cumplimiento de nuestros fines. SEDA, aparte de tener cerrados ya los acuerdos para ser financiada o ayudada en la financiación por parte de estas entidades internacionales, también tiene garantizada la gestión de los derechos de nuestros socios en el extranjero mediante un acuerdo cerrado con la SACEM, para encargarse desde el primer momento de la gestión de los derechos en el extranjero de todos los socios de SEDA hasta que SEDA vaya pudiendo firmar los respectivos acuerdos de reciprocidad con cada una de las entidades en cada uno de los países. El acuerdo se irá cancelando entidad por entidad y país por país. SEDA, voy a intentar explicar un poco cómo es la estructura de SEDA rápidamente. Los órganos de gobierno, nosotros distinguimos entre tres grupos o conceptos dentro de la sociedad. Uno es la propiedad, los propietarios. Los propietarios son los socios, la salida general. Son los propietarios y los dueños y los que deciden cómo se funciona, cómo se trabaja y cómo se reparte. Y entonces se elige el Consejo de Administración, que cuanto antes se mencionaba que es un Consejo de Administración en el que tienen una representación justa de los socios en los órganos de administración y de gobierno, es porque hay paridad absoluta. El Consejo de Administración lo forman cinco autores y cinco editores. Igualdad absoluta. No hay ningún grupo profesional que pueda tener el control de la entidad. Y la Asamblea General también elige, lógicamente, a la Comisión de Control, que es de nueva creación en la reforma de la ley de propiedad intelectual. La Comisión de Control en SEDA, en principio, va a estar formada por dos autores, dos editores y un miembro externo. Ese miembro externo, si cuando SEDA alcance la recaudación o supere la recaudación de los 100 millones de euros, pasarán a ser tres. Y los miembros externos que serán profesionales en los diferentes campos de fiscalidad, jurista, etc. Y una diferencia también que nos distingue de cantidad es que SEDA ya ha constituido un Consejo Asesor. Luego entraremos en detalle de cuáles son las labores de cada órgano para poder arrancar en el plan de vía de vida. Y el Consejo de Administración elige al director general y el director general es el máximo responsable ejecutivo. Es el que decide. Como se dice en otros sitios, es el que corta el bacalao. Aquí lo explica un poco lo que acabo de deciros. La Asamblea elige al Consejo de Administración el órgano de control. El Consejo de Administración designa al director general y delega en él toda la función ejecutiva y toda la función de representación legal. Es decir, es el que firma y es el responsable. Y el presidente, en nuestra entidad, pasa a ser simplemente un representante institucional y social. Sin ninguna capacidad de decisión. El órgano de control ya lo ha explicado. Y el Consejo Asesor, que esto es una novedad en las entidades de gestión, aunque ya existen muchas empresas en España, ahora se aplican muchísimas empresas, son unos asesores técnicos que nos han estado ayudando en todo el proceso para la obtención de la perspectiva licencia y nos están ayudando en todo el desarrollo del plan de funcionamiento, del plan de viabilidad y en la elaboración del crecimiento financiero y las relaciones con las entidades internacionales. El órgano de control sí existe. Están ya las personas nombradas, están trabajando en ello. Los otros cargos, director general, evidentemente aún no están. Se nombrará y hasta que no tengamos la licencia, no se nombrará el cargo. Entonces, el director general, como he dicho, es la máxima representación ejecutiva y es el que decide el personal que le acompaña y le rodea en la labor de gestionar la entidad. Es el que nombra. Hay tres cargos que son los más importantes, entendemos, que son la dirección técnica, la dirección de clientes y la dirección de socios. Junto a ello, hay otros dos cargos importantes que son dirección financiera y jurídica, lógicamente, son las patas de la entidad. Y paralelamente, pero directamente, dependiendo del director general, sin necesidad de tener cargo de director, están los departamentos de comunicación y el departamento internacional, que dependen directamente también del director general. Como he dicho antes, una de las claves del funcionamiento de SED va a estar en la externalización de servicios. ¿Esto en qué consiste? En que todos los procesos de identificación y distribución de algunos derechos, en nuestro caso concreto está orientado a los derechos a Internet, los derechos en línea y a los derechos de radiodifusión, van a ser tratados por una empresa externa, que son los que van a ser responsables de llevar a cabo la identificación de las obras, la distribución de derechos, tanto a obras como a titulares, y la reclamación y facturación al proveedor. Estos costes nos permite, trabajar esto así nos permite abaratar mucho los costes. De hecho, en el peor de los casos del plan de finalidad desarrollado, con el menor porcentaje de obras que pudiéramos tener, nunca superaría eso al 6,5% de la recaudación. Este servicio es porcentual al número de obras y a lo que se recauda. Entonces, es el máximo y los cálculos son que, posiblemente, el primer año esté sobre el 5,5% y el segundo año ya baje del 5%. Los servicios de gestión interna, también lo que se llama el back office, también en la instalación y desarrollo de todos los sistemas informáticos, pues también va a ser a través de una empresa externa. También eso nos permite poder estar siempre tecnológicamente a la última, digamos. Es una empresa totalmente moderna, continuamente en desarrollo, porque no vamos a tener realmente una tecnología nunca, se me ha ido la palabra, perdonar, se va a quedar anticuado el sistema. Y pasamos ya, digamos, a qué es lo que vamos a gestionar, qué derechos. ¿Nos vamos a atrever con todos los derechos? ¿Vamos a ir por partes? Pues mirar, en un primer momento, cuando se presentó la solicitud al Ministerio y se preparó el primer plan en diciembre del mes pasado, del año pasado, se había pensado establecerlo en tres fases, la gestión de los derechos. En una primera fase, centrarnos en la copia privada y los derechos en línea. Son derechos muy fáciles de gestionar y son derechos con un coste mínimo y nos permitía empezar. De hecho, en 2020, a pesar de no tener todavía la licencia, sí que hay un grupo de autores, reducidos, son unos un poco más de 20, que retiraron los derechos de Internet de SGAE y de copia privada y le han encomendado esa labor a SEDA. Con lo cual, ya se está incluso rodando esa gestión de derechos. Y en una segunda fase, ya estamos en 2021, se pasarían a gestionar los derechos de radio y televisión, los derechos de recondición por cable, los derechos de la música en películas, en cines y salas de exhibición, los derechos de los soportes, reproducción mecánica, los grandes conciertos y festivales y toda la música en directo, en representaciones dramáticas, también la publicidad, videojuegos. Y dejar para el 2022 era el plan inicial los derechos de comunicación pública. Lo que normalmente entre nosotros llamamos los derechos de calle. Ahora bien, el plan de SEDA está preparado de dos maneras. Este es el plan, digo, inicial, primera fase 2020, segunda fase 2021, tercera fase 2022. Ahora bien, hay un plan de incontigencia preparado por si las cosas no fuesen como esperamos que vayan, poder retrasar incluso un poco más la gestión de algunos derechos y todo lo contrario. Hay otro plan para poder empezar desde el 1 de enero del año que viene a gestionar todos los derechos, incluido la comunicación pública. Eso dependerá, sobre todo, de la intención o de la comunicación que las personas, de los socios y editores, que se hagan socios de SEDA, demanden, que demanden ese servicio o no. Ahora mismo, si os puedo decir que hay una presión internacional para que lo hagamos y entonces se va a enfocar estos próximos meses a poder solventar el problema y poder gestionar, si así lo desean nuestros socios, la comunicación pública desde el próximo año. Entonces, en el plan inicial se estableció el tamaño de mercado, está sacado de los datos de SGAE, oficiales de SGAE, y la cuota de mercado ese día lo que pone ahí en tres columnas, 50, 60, 65 para copia privada, son los años 2021, 2022, 2023, establecidos en función de la percepción que tenemos de autor y editores que se van a hacer socios de SEDA y del porcentaje de repertorio que tengamos. La dificultad de gestión que tiene cada derecho, realmente, como el único complicado de una dificultad alta es, evidentemente, la comunicación pública. Todos sabemos que requiere un equipo de colaboradores de a pie que es costoso y numeroso y los descuentos que aplican SGAE y SEDA. El descuento, nuestro compromiso es que no supere nunca el descuento de administración que aplique SEDA al SGAE. Bien es cierto que en copia privada el primer año, como se desconocemos los porcentajes que va a reclamar cada entidad al Estado, puede ser que el primer año en copia privada supere al SGAE o no, depende de los porcentajes. Pero el compromiso es ese, el compromiso firme y el plan de viabilidad se ha desarrollado en ese sentido. Este porcentaje de cuotas de mercado se ha hecho antes de que las entidades extranjeras nos pidan que gestionemos desde el mismo momento todos los derechos. Eso, evidentemente, cambiaría algo muy importante porque las cuotas de mercado serían, si todos nuestros socios piden que les gestionemos todos los derechos, las cuotas de mercado serían las mismas para todos los derechos, no como está preparado ahora y entendemos que llegaríamos más deprisa a ese 75% que se espera para 2023. Los derechos y ahora hay un pequeño prueba por los derechos y los repartos. En general, voy a intentar hacerlo resumido sin impararme en cada uno de ellos y luego, si acaso, en torno de preguntas, si alguien quiere algo concreto sobre algún derecho, entramos a ello. La idea de SEDA es repartir los derechos siempre lo más rápido que se pueda. El objetivo es repartirlos trimestralmente. Hay derechos que esto no va a ser posible. En el caso, por ejemplo, de la copia privada, dependemos de cuándo se realicen los pagos del Estado y dependemos si la copia privada se va a utilizar, aparte del 20%, que la ley nos obliga a destinar a actividades asistenciales y culturales, a incrementar el resto de repartos, que es lo razonable, entonces se iría repartiendo en función de cuándo se realicen los otros repartos de derechos. La reproducción mecánica sí se hará trimestralmente, los derechos en línea de Internet también se harán trimestralmente, los conciertos, depende, ahí ya no nos vamos a comprometer en conciertos ni en radio y televisión a hacerlos trimestralmente, porque existe un riesgo siempre de retraso en los cobros, desde el principio semestralmente, pero siempre semestralmente, inmediatamente después, o sea, a los seis meses de que se generan los derechos, no al año, como ocurre en otras entidades. Tienes y salas de exhibición en la misma cuestión y comunicación pública, aquí es donde quizás sea el más delicado, porque entendemos que para poder gestionarlo en condiciones, es necesario crear una oficina común con el resto de entidades, como a Yee y a Hedi, o incluso hasta las propias Gai, si fuese necesario, y provisionalmente, si no llegásemos a tiempo para el 1 de enero a tener esa oficina común, se podría encomendar su gestión a otra entidad, española o no. Bueno, y todo esto, ¿cómo se financia? Es el kit de la cuestión. Como he dicho antes, vamos a contar con una ayuda financiera estimada en 2 millones de euros mínimo de entidades extranjeras para poder arrancar, 2 millones, ese acuerdo se va a cerrar, no se va a cerrar al 100% hasta que tengamos la licencia, pero está totalmente, vamos, está acordado. Ahora bien, ese acuerdo, evidentemente, la financiación corresponde a los socios de la entidad, que somos nosotros. entonces vamos a cubrir a esa financiación de terceros para poder arrancar la gestión, pero el plan que se ha hecho es la financiación se va a hacer de la siguiente manera. Somos los propios socios de SEDA los que vamos a financiar la entidad con un importe equivalente al 5% de los derechos que generemos. Eso, ¿cómo? Lo explico. Se produce una retención en los repartos del 5% y esa retención se devuelve al socio al año siguiente. De tal manera que la estimación del plan de viabilidad es que para el año 2023 la eduja está totalmente cancelada, se ha devuelto el dinero a las entidades que nos financian y se ha devuelto el dinero también a los socios que han aportado ese 5%. Y poco más, lo único que me parece importante es recordar que si pertenecéis a otra entidad, como entiendo que sí, que todos pertenecemos a otra entidad, que el plazo para solicitar la revocación de mandato termina el próximo día 30 de junio y que es importante si alguien espera o confía poder encomendarlo la entidad de la gestión de sus derechos a SEDA presente en las cartas de revocación antes del día 30 de este mes. Ya sabe que de no hacerlo quedará abocado a permanecer en sueltas de la actual entidad hasta el año 2022. Y a vuestra disposición tanto Bernardo como yo para resolver dudas y preguntas. No te digo. Perdonad, es que estaba apagado el micro. Pero muchas gracias Pacacho por la explicación. Creo que ha sido suficientemente clara. Yo quería decir públicamente una cosa que les he comentado a Pacacho y a Bernardo antes. A ver, a EDEM obviamente como entidad y desde la junta directiva practicamos el principio de neutralidad ante todas las entidades de gestión pero entendemos que todos los socios tenemos el derecho a acceder a toda esta información que también nos ha dado seda y también pues evidentemente esperamos recibir de otras entidades de gestión en el futuro. Aún así creemos que es una suerte pues tener la capacidad de elección que es una cosa que nos puede dar bueno una mejor gestión sea el caso que sea. Entonces yo no quiero alargarme por aquí y lo que me gustaría es, no sé si Bernardo quieres decir primero alguna cosa y luego entramos al turno de preguntas o pasamos directamente al turno de preguntas. Si quieres pasamos al turno de preguntas y vamos. A ver, sí, sí. Vale, pues empezamos por ahí. ¿Alguno de vosotros? Te dejo en tus manos, Liz. Hola. Perdona que no recuerdo tu nombre de JBC Music Sí, soy Alex. ¿Qué tal? Alex, hola, exacto. Muy bien. Mira, yo tengo una pregunta y es que al final las entidades de gestión si no recaudan no reparten. Entonces ¿cómo? Es decir se tiene entiendo que aún no se ha llegado a ningún convenio con los medios pero sí que es verdad que en ningún momento tampoco se plantea una ventanilla única o no sé si se lo plantea eso, ¿no? Lo digo porque si ahora mismo como ha cambiado la ley todos nos podemos hacer una entidad de gestión si yo por ejemplo me dedicara a ir a TV3 por ejemplo al señor de la calle y decirle bueno, a mí me tienes que pagar por los autores que tengo y como soy una empresa privada yo valoro mis tarifas en este precio lo que quiero decir con esto es que no hay un mercado regulado hasta ahora solo teníamos Sky y estas tarifas entonces o pasaban por el aro o negociaban ahora tanto yo como cualquiera puede ir y pedir por sus artistas y como son empresas privadas por sus tarifas seguro que valoren el valor minuto entonces en qué punto se encuentra la entidad o cuál es la filosofía en este punto que yo entiendo que es al final el más importante porque para repartir hay que recaudar y si aún no se tiene convenio para recaudar al final es todo por ejemplo yo pongo TV3 porque es lo que nos queda acerca aquí a los catalanes pues al final todo el personal de TV3 se tendría que dedicar a todo el personal que esté trabajando a pagar entre entidades de gestión porque no existe ni tan solo contemplado la figura de esta ventanilla única entonces ¿cómo lo tenéis planteado vosotros? Bueno la figura de ventanilla única existe contemplada y la ley no va a obligar a tenerla eso quiero decir está contemplada de hecho ya existe ahora mismo para los derechos de comunicación pública de SGAE con AJE con AGEDY los están cobrando a través de una ventanilla única de facturación y los derechos digitales es obligatorio por ley que lo hagamos a través de una ventanilla única que el usuario pague por la obra que utiliza el repertorio que utiliza ingrese el dinero de una ventanilla única y las entidades de gestión son las que tendrán que discutir por repartirse ese pastel por eso también estamos a la acera de la Comisión de Propiedad Intelectual que se nombre que es en última instancia la que va a decidir en un primer momento nuestra intención es en los derechos más complicados como ha mencionado la televisión las televisiones en España están acostumbradas a pagar una tarifa plana por el uso del repertorio entendemos que en el primer año por lo menos deberíamos aplicar la misma tarifa que se está aplicando por el uso o sea que al usuario no le cueste ni le cause ningún problema el que haya más de una entidad hay dos entidades pero también hay operadores que también tienen un repertorio y que ingrese entonces allí sería cuestión de ponerse de acuerdo negociar realmente con quien va a ver qué negociar va a ser con las GAE y decidir qué porcentaje de repertorio tenemos nosotros y qué uso se hace nuestro repertorio ahí está la identificación nosotros lo que necesitamos tener es hacer una identificación muy buena para poder reclamar que nuestro repertorio se está utilizando en un 30 o un 40 o un 70% del uso y entonces reclamar ese porcentaje de lo que el usuario está pagando luego efectivamente se podría negociar más adelante habría que estudiar para más a un plazo corto o medio el estudiar las tarifas evidentemente una de las ideas de acabar con el monopolio es acabar también con las tarifas abusivas que en algunos casos han existido y lo hemos visto la problemática que ha habido con GAE y Dama por ejemplo no son derechos de música pero ha habido ese problema Dama ha querido aplicar unas tarifas y ha generado también muchos problemas nosotros en el arranque el problema va a ser muy claro porque el repertorio tampoco está repartido yo no tengo hay repertorio compartido hay muchas canciones en música que tienen coautorías y tienen coediciones y se va a dar el caso de que haya repertorio que esté en unos porcentajes de una canción en una entidad y otros porcentajes en otra y eso va a ocurrir durante los dos o tres primeros años entonces no es tan fácil negociar por separado el arranque te he explicado un poco lo que la duda básicamente entiendo que ya está contemplado la figura de la ventanilla única en la que vosotros pues sí que contempláis evidentemente pues hacer uso de ella y bueno sin más el resto para ese tipo de derechos hay otros que no quiero decir a un concierto en directo evidentemente nosotros reclamaremos al promotor o a la sala o a quien se llame en este reclamaremos la cantidad del repertorio que se ha utilizado nuestro si un concierto un artista ha dado un concierto y el 80% de las canciones pertenecen a SEDA nosotros haremos el cálculo sobre la tarifa que aplicamos por la música en directo y sobre el porcentaje de la obra que se ha utilizado gracias y la cantidad que reclame su 20% o al revés pero ya te digo en radio discusión creo que al principio que por lo menos el primer año conviene aplicar la misma tarifa y luego repartir en ventanilla única gracias si alguien tiene alguna pregunta más Teresa Teresa Hola yo quería preguntaros un poco cuál es creéis que es la razón por la cual el ministerio está demorando tanto la autorización para que SEDA pueda ponerse en marcha porque entiendo que aparte aparte de todo lo que uno pueda cubrar lo habréis estudiado de una manera más formal así que cuál es la versión oficial hay el motivo la causa oficial que es la primera que te voy a decir porque la cosa ya sería una opinión mía la causa oficial se ha debido al estado de alarma el estado de alarma se paralizaron todos los procesos administrativos sí que bien es cierto que nosotros solicitamos el levantamiento de esos plazos para que no corriera el tiempo y no se levantó o sea se nos comunicó lo solicitamos a primeros de abril el levantamiento de plazo administrativo y se nos comunicó el 3 de junio pero el 1 de junio se haya terminado se haya levantado el plazo con lo cual eso quiere decir que si se lo hubieran levantado a su momento ya tendríamos una respuesta del ministerio el estado de alarma del coronavirus nos ha retrasado en más de dos meses en el plazo administrativo que tiene el ministerio para responder el ministerio todas las subsanaciones que se nos pidieron te recuerdo que nosotros presentamos una primera solicitud en diciembre se nos pidieron unas subsanaciones en febrero y decidimos retirar la solicitud para poder responder a todo con determinación y resolver todos los problemas uno de ellos fue el del convenio con SACEN para gestionar los derechos de nuestros socios en el extranjero sin el cual sin esa garantía no se nos daba la licencia se nos pidieron modificar un par de cambios de los estatutos que rápidamente se hicieron y las subsanaciones que se nos han pedido ahora esta segunda vez se respondieron pues antes de las 12 horas o sea más rápido es imposible no hay ningún motivo legal para que el ministerio no nos dé ya la licencia salvo el que legalmente no tienen obligación de responder hasta en el público por la fecha pero les quedan casi dos meses son tres meses sí son tres meses ha pasado uno ha pasado uno pues les quedan legalmente tienen dos meses todavía para responder eso es eso la otra cuestión mi opinión personal no sé si debo responderla pero sí que entiendo esto no lo digo yo esto es un sentido que dice mucha gente sí que es cierto que existe cierta nostalgia política por lo que es SGAE por sus 120 años de antigüedad por la hay gente que hace ilusión piensa que todavía es rescatable nosotros entendemos el grupo de SEDA que estamos trabajando en SEDA que ya intentamos lo hicimos todo lo posible en ese sentido entendemos que es bueno que haya una alternativa y nuestra ruta va a ser trabajar en esa alternativa y esperar que el ministerio nos responda cuanto antes que nos responda antes del día 30 o después pues eso ya yo creo que cada uno eso da igual porque uno puede retirar el repertorio y después volverlo a dejar en SGAE como hicimos el año pasado si pereza pero anima si mañana si mañana hay consejo de ministros y el gobierno anuncia que se tiene licencia evidentemente mucha más gente se va a animar a presentar las cartas ya bueno hay que ver sí bueno yo personalmente lo voy a presentar igual Teresa tenemos a José Manuel González de Meta Network hola José Manuel sí perdonad no tengo no tengo la cámara porque es que me han operado hace poco y voy en pijama y no sé pero bueno yo tenía una pregunta antes has dicho que para temas sobre todo internacionales y hasta que no tuvierais firmados los convenios de reciprocidad y vais a utilizar a una entidad como la SACEM lo cual me parece excelente pero el porcentaje que ellos van a cobrar junto al que cobraría o somado al que cobraría SEDA no seguiría muy alto no sé no 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 porque sería sería directo quiero decir no 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 debería ser el compromiso que tenemos es ese y el acuerdo que hay con SACEM es que se cobra el porcentaje y SACEM evidentemente nos va a dar ya la asignación quiero decir que el único gasto que puede tener SEDA en esa gestión es darle al botón y hacer la transferencia bancaria hablamos de un gasto mínimo de acuerdo vale pensaba que a lo mejor pues yo que sé SACEM cobrase el 20% que más el 15% fuera el 30% el único derecho antes lo he mencionado pero ahora aprovecho para dejarlo claro y que nosotros ya hemos dicho en un sistema internacional el principio es transparencia claridad justicia el único derecho por eso digo los socios decidirán si queremos que los gestionemos o no es la comunicación pública francamente yo no soy muy optimista para que el 1 de enero tengamos preparada una estructura para gestionar la comunicación pública eso es complicado pero si la presión de las entidades quiero decir si hay gente la demanda del socio es que lo hagamos solamente hay una solución que es encomendar algo que la ley nos da derecho la directiva de lucha nos da derecho y SGAE tiene la obligación de respetarlo es que SEDA encomendar a SGAE la gestión de los derechos de comunicación pública de sus socios tanto en cuanto SEDA pueda hacerlo durante el primer año eso SGAE tiene que hacerlo ya la cuestión está en saber si SGAE nos cobraría el 30% que nos cobra como socio individual o dado el volumen de repertorio que podemos llevar se puede bajar ese porcentaje y que los costes luego de asignación a obra y a titular de derechos unidos al descuento que nos aplique SEDA se quedan el 30% ese es el objetivo de acuerdo muchas gracias es negociar con SGAE gracias José Manuel si tenéis pregunta me lo comentéis por el chat bueno yo aprovecho si alguien más tanto felicita hacer una pregunta yo os quería preguntar si tenéis previsto que el volumen de repertorio al principio al menos no sea lo suficiente como para generar con un margen tan pequeño como habéis dicho los recursos suficientes para mantener una estructura mínima es decir ese plan de viabilidad que habéis dicho puede depender de que en fin hay editores independientes que tenemos catálogos muy pequeños por tanto por más que tengáis no nutrirán una estructura que tiene unos costes a ver es que ha hablado de tecnología de profesionalidad etcétera esa respuesta la podemos saber el día 1 la cuota de mercado del volumen de repertorio el porcentaje de repertorio que tengamos realmente el día 1 lo sabremos a fecha de hoy sí que es cierto que todas las editoriales multinacionales que tienen un porcentaje de repertorio muy alto como todos sabemos nos han informado que van a retirar derechos de SGAE y se lo han informado también al Ministerio al Ministerio de Cultura de España lo que hay que ver es si el volumen de repertorio sabemos el que tiene pero no sabemos si lo van a retirar de cuántos derechos exacto esa es la clave donde está la clave por eso mismo el plan de viabilidad lo he pasado muy rápido es que ponernos a asaminar un plan de viabilidad entero de decenas y decenas de páginas no me parecía el momento pero estamos abiertos en una segunda reunión sí que es cierto que la cuota de mercado inicial estaba prevista en diferentes porcentajes según los derechos en digital sí que hemos percibido que hay una mayoría de autores y de editores que están realmente en disconforme con cómo gestiona el gobierno digital y sería fácil provocar una salida un cambio de repertorio a un volumen importante y nuestra intención es nuestro plan quiere decir que en dos años podemos tener el 70% de los derechos digitales que hay derechos como comunicación pública claro en comunicación pública tiene más riesgo y a lo mejor en comunicación pública el plan que teníamos nosotros marcaba el 30% en lugar del 70% ahora bien todos esos derechos suman y en SGAE el derecho digital es la entidad europea digamos lo voy a decir claramente la que peor lo gestiona la que el menor volumen tiene el caso de SGAE en el digital incluso es curioso si miráis las últimas la auditoría que vienen los repartos de 2017 y 2018 es curioso que en 2018 se ingresaron medio millón más de euros por derechos digitales y se repartieron casi 3 millones de euros menos por derechos digitales es una curiosa paradoja de todas formas en lo que has dicho ahí hay un dato que nos viene que nos puede orientar un poco y es la gente que ha estado a lo largo de todo este proceso apoyando SGA incluso retirando en su momento los bueno en el anterior año diciendo que mandando una carta retirando sus derechos esa gente sigue siendo fiel hasta ahora es verdad que el día aún no lo veremos pero sí que hay un cierto número de autores que garantiza que la cosa pueda funcionar y si yo no lo pongo en duda lo que pasa es que imaginaros los escenarios de incertidumbre a lo que estamos sometidos las pequeñas empresas independientes o las grandes también porque tienen estructuras mucho mayores y han de cubrir muchos más costes y han de rendir mucho más o sea estaba la incertidumbre del propio cambio de modelo que el año pasado ya nos tenía tensos en sí mismo después lo sobrevenido toda esta crisis digamos que va a afectar a la recaudación de derechos sin duda alguna y encima hay una tercera que hay una cierta parálisis en las instituciones en el ministerio por ejemplo que nosotros evidentemente agil para por ejemplo despejaros ya el terreno de una vez y que por tanto estamos en una sociedad en estrés los que somos pequeñas editoriales pues claro esto son es un grave riesgo y a veces siempre acabas pensando bueno esperemos a ver a ver cómo funciona cómo evoluciona y ya me apunta después quiero adelantarme a los acontecimientos eso es una cosa que puede perjudicar la propia viabilidad del proyecto que la gente pues conservadoramente diga bueno no me mueve aquí aquí conozco virgencita virgencita que me quede como estoy y podría ser un problema para vosotros creo si no evidentemente eso puede ocurrir quiero decir por eso te he dicho antes que una de las cosas que tenemos es un plan de contingencia tenemos un plan de contingencia no solo pensando en que ocurra eso sino pensando en que ocurra que la financiación no llegue claro quiero decir que los planes están y se han presentado al ministerio y se han presentado a la CISAC quiero decir que tanto que son los dos organismos que ahora mismo nos interesan y nos preocupan entonces ellos han visto que tenemos estamos preparados para cualquier situación tanto en la peor escenario posible que es el plan de contingencia que no haya dinero y haya apenas socios sino que simplemente tengamos que gestionar los derechos digitales de 100 personas que puede ocurrir pero también tenemos todo lo contrario previsto que vengan todas las entidades internacionales como nos han manifestado también incluso por escrito también que quieren cambiarse todo su repertorio internacional creérselo a SEDA entonces de eso estamos hablando también de un volumen de casi 30 millones de euros es decir están los dos extremos sin contar con nuestro repertorio ni con nuestros editores ni con nada eso también cambia mucho toda la balanza ahora mismo está por eso digo que cuando se sabrá esto en julio primero en julio cuando veamos cuánta gente ha firmado las cartas de revocación de mandato podemos tener una aproximación porque también es cierto que tú puedes firmar la carta de mandato y luego rectificar en diciembre lo que no puedes hacer es lo contrario si no la firmas te quedas por eso yo a la gente que tiene dudas mi consejo además claramente neutral es que firmen la carta porque siguen manteniendo en pie las dos opciones hasta el 1 de enero si no firmas la carta no tienes opciones claro yo creo que esa es la esa opción eso es clave porque tienes una serie de meses para ver qué está pasando y estás garantizándote también reservándote tus derechos es importante yo estoy de acuerdo es firmar y luego ver o sea el que quiera decidir antes el 30 de diciembre que se sigue quedando pues se queda pero en ese tiempo se puede empezar a fortalecer toda esta gran alternativa que es clave perfecto muchas gracias si hay yo solo una cosita o sea hay una cuestión también que es el tiempo porque entre que empecéis a a recaudar y a liquidar pues pasará un tiempo entonces ¿tenéis previsto para los socios ese periodo de transición bueno hay que tener en cuenta una cosa que si yo me voy a seda el 1 de enero como mínimo hasta el 30 de junio como mínimo ESGA me va a seguir pagando que nosotros evidentemente vamos a empezar a gestionar los derechos de aquellos que no lo encomienden el 1 de enero pero no vamos a empezar a pagar el 1 de enero hay derechos ya lo he dicho que son los los digitales insisto que se van a pagar trimestralmente sí o sí entonces nosotros en enero de marzo pues en abril estaremos pagando los primeros derechos a nuestros socios no más tarde nunca más tarde porque otro compromiso muy claro que además lo hemos dejado público de todos lados es que SEDA no va a utilizar el dinero de recaudación de derechos no lo va a utilizar para otra cosa que no sea el reparto de los derechos Estupendo Gracias Elisenda Climent de Clivis te paso la palabra Espera que no se te oye ahora No, solo quería saber porque algunos autores se han puesto en contacto conmigo para conoceros mejor y la pregunta sería si vais a hacer alguna otra reunión webinar también convocando que podamos convocar invitar a autores para también que piensen si lo creen necesario o no Hombre te cogemos el guante y creo que sí que habrá que hacerlo pasa que vamos un poco acelerados de tiempo porque estamos a día 22 y el plazo termina el 30 y evidentemente habría que hacerlo antes vamos a intentar vamos a hacer un esfuerzo para convocar una reunión con autores antes de que termine el plazo de retirada de derechos me parece además que debería ser así Gracias Elisenda Y en cualquier caso perdonadme pero en cualquier caso también es cierto que esto se está grabando y se va a poder compartir en redes también sería bueno que desde todas las asociaciones de autores incluso vosotros de los editores que a vuestros propios autores lo que gestionáis les deis el acceso a ese contacto para que los autores también puedan ver este coloque Exacto Gracias Si alguien tiene alguna pregunta más Si es que muchos de vosotros tenéis apagada la cámara y claro nos vemos si tenéis pregunta o no No sé ¿Alguno de vosotros tiene preguntas? No Bueno Yo bueno yo sí que quería preguntar un par de cosas por curiosidad más bien Habéis dicho que los autores y editores van a tener una presentación paritaria en los gobiernos bueno en la junta directiva consejo de dirección no sé cómo lo llamáis El consejo le hemos llamado de administración pero se puede cambiar el nombre no hay problema Sí bueno por todo la administración no sé Sí solamente hay un consejo de administración y lo conforman cinco autores y cinco editores Bien es cierto que cuando creamos SEDA no había cinco editores en noviembre pasado y están las plazapacantes pero ahora mismo vamos a convocar en unos días la asamblea que por ley tiene que convocar se ha retrasado al mes de junio por el periodo del estado de alarma no puede convocarla y lo que sí puedo decir es que ya hay cinco candidatos para el editor para ocupar esas plazas Claro Bueno eso es lo que te iba a preguntar si teníais previsto hacer elecciones ¿Cómo es la administración? Esta semana el consejo de SEDA fijará la fecha para la asamblea y será en julio no te puedo decir ahora mismo la fecha pero es en julio no te decís si va a ser el 12 o el 20 y ese día quedará cerrado el consejo de administración de editores porque además entendemos que hay algunas decisiones que no debemos tomar sin estar el consejo completo como es la designación por ejemplo para nosotros lo más importante del director o de la directora general eso es clave y ahí tiene que haber un consenso absoluto y aunque sí que es cierto que estamos en compensación más o menos continua con editores de todo tipo creemos que deben ser los editores en el consejo los que voten y muestren su conformidad con la decisión que la debemos tomar todos juntos pero vais a reproducir digamos el sistema de colegios que hay en SGAE o simplemente no es colegio lo único que nos separa en esta entidad es que sí que es cierto que los autores van a elegir a sus cinco representantes y los editores a sus cinco representantes pero para todo lo demás es todo conjuntamente absolutamente todo no hay no hay sistema colegial vale hay titulares de derechos de obras musicales claro a mí me parece muy bien esto es una opinión porque el otro ya sabes que acaba generando digamos capillitas de gestión complica bastante la gobernanza de las entidades desde mi punto de vista la ventaja que tenemos al crear un proyecto nuevo una sociedad nueva es que podemos abordar una serie de problemas que en sociedades anteriores en SGAE eran complicadísimos de cambiar de entrada aquí podemos dejar claro esto en concreto este tema o sea este tema en SGAE habría quien lo cambie sin embargo aquí partimos ya de base yo creo que una cosa fundamental de todo esto es la importancia que tiene en este momento es el que se cree una alternativa es decir que la gente pueda escoger y que esa alternativa además nace dentro de una dinámica de revisar modernizar todo lo que es el asunto de los derechos de autor hay sociedades de gestión antiguas que mover cualquier cosa es complicadísimo ya no solo por la propia estructura de la situación sino por las familias internas que hay que se pueden estar pegando todos los días unos con otros sin embargo todo eso aquí lo vamos lo tenemos superado de alguna manera porque estamos empezando a elaborar algo sobre un acuerdo ya que es positivo y además siempre de vista lo que sería una visión moderna de lo que es el derecho al autor y eso es algo que a mí como autor es lo que más me ha empujado a apoyar a Seda desde el principio y luego el momento sí es verdad que el momento es complicado porque venimos de todos estos tres meses de estar de alerta y tal pero bueno también de alguna manera nos abre una situación nueva en la que estamos empatados unos con otros y aquí ya es que tenga la mente más ágil y tenga menos ataduras con las burocracias y las prácticas antiguas y en ese sentido tenemos yo creo la cierta ventaja claro que sí bueno no sé si hay más preguntas ah bueno Elisenda también está preguntando qué requisitos se necesitarán para formar parte de Seda Elisenda Climenta bueno pero darle palabra ahora Alicente que lo pregunté la misma pregunta el consejo porque yo creo que en SGAE la gran perversión es la de que solo van a formar parte los que más cobran o sea los que más recaudan entonces los pequeños aquí nunca tendremos ninguna nada que decir entonces por esto creo que también es importante saber saber cómo vais a hacer el el de quién forma parte o no o el sorteo o no sé no no es sorteo por elección libre los socios voy a decir algo muy importante los estatutos de Seda recogen y defienden un principio básico de la democracia todo aquel que tiene derecho a votar tiene derecho a ser votado cualquier socio de Seda puede ser elegido para un cargo sea del consejo de administración o del órgano de control son los propios socios los que deben decidir quién está más capacitado o quién prefieren que lo represente pero todos los socios cualquier autor y cualquier editor tiene derecho a ser electo y el sistema de votos que sería la otra duda el sistema de votos sí que es cierto que hay un sistema de votos progresivos pero no es como en SGAE los votos que se conceden son permanentes no hay votos de ahora te los doy ahora te los quito sino que son votos permanentes y la condenación es de 1 a 20 votos el máximo de votos que puede tener un socio sea autor o editor es 20 y el mínimo 1 porque todo el mundo empieza con un voto y eso sí también es cierto que la gestión económica es muy importante porque no puede valer de alguna manera igual entonces sí que es cierto que los primeros votos digamos son más asequibles para conseguir y los últimos votos pues van a quedar reservados para los grandes recaudadores pero eso también nos parece que es justo y que es lógico te he respondido perfecto ¿quién nos da la pregunta? sí Luis Martín Luis Martín Hola Martín estoy aquí yo soy compañero de Bernardo y de Patacho lo único que quería hacer era recalcar un poquito el espíritu con el que con el que nace Seda que ya lo ha dicho Patacho y lo ha dicho Bernardo también Seda no nace contra nadie ni contra nada Seda es la alternativa y lo último que ha dicho Bernardo es que es así es la alternativa que estábamos deseando la mayoría o muchos autores muchos subcompositores y se han dado las circunstancias para que podamos crear una sociedad que funciona como la mayoría queremos y es lo que queremos echar adelante o sea la competencia siempre es buena el monopolio casi siempre es malo y en este sentido pues vamos vamos hacia adelante claro tenemos muy poquito tiempo yo quiero recalcarlo y por eso me alegro que Patacho haya dicho que se difunda por favor esta grabación y que si podemos hacer otra reunión express para los autores ah bueno y recalcar desde el principio también que nace con una paridad entre autores y editores y eso a mí me parece súper importante ¿Sana? Si me tiene que hacer un matiz a las palabras de Luis quiero decir que ahora mismo alternativa ya somos que ahora nuestro objetivo es dejar de ser alternativa y convertirnos en solución eso es lo que quería recaltar Sí señor Gracias Muy bien y yo quiero también apuntar que es importante el que sea igualitario de autores y editores porque fíjate que los editores independientes los principios editores en muchos casos tienen editoriales formadas por los propios autores es decir yo soy autor y soy editor y mi editorial la estoy llevando otra editorial le está haciendo la gestión ¿no? entonces creo que representa mucho mejor el espectro general del autor en España bueno en todos lados esto de decir los editores no porque para las historias siempre me parece que es irreal o sea los autores somos en muchos casos editores y en otros casos cuando firmamos con editorial lo estamos formando ahora sin que nadie nos obligue de los tiempos pasados aquello desde que la discográfica te obligaba a firmar con la editorial eso ya se da poco y creo que es una representación real de lo que es el mundo real del autor el que los pequeños editores y también los grandes estén representados al mismo nivel los autores porque son autores en muchos casos yo os agradezco mucho esa misión de los editores como aliados y no como gente enfrencada al autor la realidad es que nos necesitamos nos necesitamos los unos a los otros o sea es recíproco mejor trabajar en simbiosis que en enfrencada como decía Bernardo muchos autores también son editores pero pensar que también hay muchos editores que somos autores o estamos muy cerca de la autoría así que son dos caras de la misma moneda y en ese aspecto creo que es un gran avance es una pena que en otros sitios pues haya habido siempre ese conflicto permanente como forma casi de gobierno de la entidad yo hay tres cositas que quería lanzar no hace falta que las contestéis pero a ver por ejemplo el tema de los distintos tipos de música ahora al principio no pasa nada porque la propia privada y el tema de Internet pues es más homogéneo pero por ejemplo en AEDEM el peso de la música sinfónica es importante es una buena parte de nuestros asociados también gente se dedica a la pedagogía musical que publica partituras etcétera etcétera y espero que eso también lo tengáis bien presente uno la segunda cosa que os quería dejar ahí es que SGAE tiene bueno unos elementos territoriales o sea sedes en toda España y tener en cuenta aquí también que sería un gran error centralizarlo todo por ejemplo en Madrid en este caso o sea que aquí por ejemplo en AEDEM pues casi la mitad de los autores pues somos de fuera de Madrid o bueno más de la mitad de hecho y mismo ahora hay gente del País Vasco de Cataluña y de otras partes de España especialmente en Barcelona evidentemente hay un peso grande y la tercera cosa y contestadme lo que queráis de todo esto es también cómo tenéis pensado las cuestiones que hasta ahora se obtenían a través de SGAE en temas asistenciales promocionales etcétera a través directamente de la SGAE o de la fundación te voy a responder yo a la primera que has dicho evidentemente nosotros nuestros estatutos nuestro reglamento de reparto contempla las obras de especial valor de especial relevancia cultural o sea no nos limitamos solo a las obras sinfónicas entendemos que dentro de nuestro repertorio puede haber obras no sinfónicas que merezcan también un tratamiento de especial protección especial ayuda o sea en ese sentido lo queremos ampliar y también queremos evitar los posibles fraudes que han ocurrido en nuestra historia reciente de la autoría y de hecho en las obras de dominio público las modificaciones de obras de dominio público deberán pasar por una comisión de peditaje de las obras que establecerá el valor de cada obra o sea no todas las obras de dominio público van a tener la misma asignación en el reparto que se quede como está y vale pues te valoramos igual mira esta no esta se va a valorar un 80% porque no has hecho menos o esta el arreglo que has hecho no lo vamos a admitir porque no nos parece lo suficientemente o sea eso lo tenemos en el sentido muy claro queremos evitar que se repitan las cosas del pasado queremos evitar los fraudes y todos los estatutos y los reglamentos que estamos trabajando van precisamente a impedir que se cometan los fraudes y otra cosa importante a impedir que nadie incluidos nosotros mismos podamos tomar el control de la entidad es fundamental la ayuda asistencial bueno ya simplemente en copia privada hay un porcentaje que por ley hay que dedicar la ayuda asistencial ahí tendríamos que ver bueno ese porcentaje que hay que dedicar a estos temas bueno cómo se enfoca la ayuda asistencial puede ser directa para dar a alguien que está en una situación mala o también puede ser para promocionar a artistas que lo necesitan a través de su obra en vez de directamente dárselo en el bolsillo no sé eso yo creo que es algo que había que ir poco a poco pero por supuesto que por ley tiene que existir un porcentaje de ayuda asistencial o sea eso lo exige y además me parece justísimo la prueba lo tenemos ahora en estos días con todo lo que hemos pasado o sea la ayuda asistencial por ejemplo que ha estado dando ahí ha sido muy positiva no 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 desconozco muy bien cómo ha sido la de GAY pero la de GAY sí porque la he conocido personalmente directamente con gente y bueno pues la ayuda asistencial es fundamental para el autor o sea hay que ayudarle para que siga creando y siga generando sin duda y había una segunda pregunta perdona que haces no bueno la última la cuestión de territorial ah sí evidentemente nosotros ahora mismo a corto plazo por un problema de sobre todo además de financiación y de volumen de socios y de repertorio no se va a abrir delegaciones en ningún territorio o sea ninguna comunidad ni ninguna autonomía porque no tendría sentido sobre todo cuando la tecnología nos permite estar en contacto directo e inmediato y luego eso se irá viendo según el crecimiento de la propia entidad se irán cubriendo las necesidades lógicamente pero hay que empezar con los pies en la tierra y de momento pues bastante es con que podamos tener una oficina una sin duda sin duda yo no me refería a la estructura sino a mantener ese equilibrio como filosofía pero eso estamos en lo mismo pero eso antes lo he dicho lo de las obras de especial relevancia o de especial valor cultural ahí entra todo quiero decir no es que entre todos que pueden entrar obras porque a lo mejor hay que proteger un fandango de Huelva ¿vale? entonces eso también entra en el sentido que estás diciendo o como ahora mismo hay que proteger las sardanas hay gente que no le parece justo la protección que tiene las sardanas habrá que estudiar qué protección merece cada estilo musical de nuestro repertorio o cada ni siquiera cada estilo cada obra concreta no es una obra entiendo del siglo XVI que hay que rescatar que una composición nueva de pop ligero son son conceptos distintos entonces creo que ahí tiene que haber una comisión de peritaje de profesionales que establezcan esos valores y las ayudas promocionales que antes hablabas hay ese 10% que tiene que ir a ayudas promocionales hay un 10% de ayudas asistenciales que ya lo ha respondido Bernardo puede ir precisamente para eso no para ayudarme a mí a componer en mi casa sino para ayudar a un tipo de repertorio concreto y que esa ayuda se reparta entre ese tipo de creadores Estupendo Muy bien Muchas gracias ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna intervención? No Bueno, yo creo que Si quieres ya para cerrar un tema un poco anecdótico nos han preguntado por varias personas si cuando ahora las GAE va a presentar va a hacer elecciones si nos íbamos a presentar por una candidatura Respuesta no No O sea, nosotros nuestro objetivo es crear una alternativa nueva pensamos que la CIA está en una situación que en estos momentos no tenemos nosotros como candidatura fuerza ni interés para rescatar algo que lo vemos en una organización muy complicada y nos resulta mucho más apasionante resolver los problemas desde fuera Entonces no va a haber una candidatura con la gente de Sela de Coa o de Patacha Me alegro porque esto si no te diga vamos No, lo digo porque hay rumores por ahí pero no son claramente infundados y por nuestra parte no va a haber nos ha dicho nada más muy claro toda nuestra energía esta vez es la ilusión de crear una entidad limpia y transparente y nos parece mucho más interesante y que puede llegar a mejor término Yo creo que tenéis suficiente trabajo para centraros en eso y con eso ya es mucho Yo no sé si no hay ninguna pregunta yo nada solo os quería agradecer creo que ha sido muy calificador era necesario muy necesario este encuentro habéis visto que se están pidiendo más y aquí cantados también siempre preservándose el principio de neutralidad como entidad de AEDEM considerar que esta también es vuestra casa y sobre todo eso que los editores musicales que somos los que estamos aquí representados pues también queremos tener nuestra voz nuestro respeto y contribuir bueno currar en el desarrollo del sector porque lo vamos a necesitar desde luego nos viene una temporada bastante fastidiada los derechos pues van a caer necesariamente no han habido conciertos han bajado las producciones audiovisuales ha bajado la recaudación publicitaria 100.000 cosas y tendremos que aunarnos mucho para ayudarnos a la supervivencia mutua entre todos porque esto es así yo bueno yo solo apunto una cosa yo formo parte también de la Junta Directiva de la Federación de la Música de España allí hay representadas entidades de gestión también no está Gedi pero está Promusicai y por tanto es como si lo estuviera y desde allí también se está intentando hacer un plan de salvación global del sector sobre todo su fortalecimiento y creo que también deberíais considerar pues bueno nuestra incorporación de una forma u otra en el momento que sea preciso no hace falta que sea ahora pero más adelante yo lo dejo ahí no por favor por inscripción pero vamos por supuesto nosotros estaremos encantados de llegar al momento integrarnos a una plataforma como esta lógicamente encantados de poder ayudar y colaborar y participar juntos en los mismos objetivos pues ahí nos encontraremos claro que sí además hay un hay un trabajo que Bernardo está muy implicado en él que es el Estatuto del Artista y que yo creo que todo el trabajo el nuestro como Seda el vuestro el de todos los editores y el de todos tiene que confluir en eso en el Estatuto del Artista y que muchas cosas sobre músicas protegidas que queremos ocuparnos nosotros que al final todos juntos hagamos que que cultura que sea cultura la que se dé cuenta de eso que sean derechos a gestionar pero que ya no tengamos que decidir cómo sino que ya venga dado por así decirlo y eso es una lucha de todos sí, sí, sí totalmente y la precariedad con la que han estado músicos autores en fin todos la base de lo que es la creación pues es terrible en este país en comparación con todos los demás así que completamente de acuerdo en ese punto creo que hay una pregunta más sí primero querría decir que añadir que habéis facilitado en vuestra página web los pasos a seguir para complementar y descargar modelos de carta y a continuación pasar la palabra a Cecilia León No, gracias yo solo quería subrayar unas palabras creo que ha sido de Patacho y de Bernardo y no sé también de Luis en el sentido de que en caso de consolidarse no se nace para ir contra nadie sino para ser una alternativa a la única entidad que tenemos ahora en este país y que la competencia siempre es sana y bueno eso es muy importante no se trata de ir contra nadie sino de nacer como solución para mejorar la gestión en determinados campos o donde se pueda así que estaremos todos a la espera de ver qué decisión adopta cultura finalmente y sobre todo en qué fecha esta es la clave tienes tienes razón en Cecilia no vamos contra nadie incluso te diría que la competencia es buena hasta para la edad así lo entiendo yo también claro sí sí porque a lo mejor corrige una serie de cosas porque le damos pistas claro te obliga a mejorar exactamente o sea en definitiva es buena para los autores todos estén muy distinto muy bien os he añadido la página web sedamusica.es para que podáis visitarla en el chat en el chat pues nada oye yo creo que hay tanto para digerir que nos pongamos a trabajar muchas gracias bueno Luis también dado que no te habíamos presentado a ti pero bueno como estás dentro de la organización me he colado bien hecho bienvenido también Luis Bernardo como patacho muchas gracias por las explicaciones y por el duro trabajo que estáis llevando a cabo a ver si hay suerte y bueno tenemos en este país para elegir a gusto de cada uno sin más gracias a ti Josep Baliz y a Edem y bueno que ya sepáis que los editores independientes sois imprescindibles en cualquier tipo de alternativa que se pueda crear entonces que vamos a estar juntos de alguna manera siempre ahí nos encontramos agradecimientos de los participantes hacia vosotros por la presentación y desde a Edem para los participantes también agradeceros agradeceros la invitación y permitirnos el darnos a conocer y poder intentar despejar y resolver dudas y nada y simplemente deciros que os animéis que tenéis hasta el día 30 pues ahí estamos gracias a todos pues gracias 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 luego gracias luego gracias a ver salimos no puedo salir no puedo salir sí ahora cerramos o no puedo salir